Van pasando uno a uno, después tendré que venir el análisis, ya en frío, de cómo va a encargar lo que ustedes comentan a estos chavos. Para que uno nos pase esto de, hicimos fiestas en la concentración, se pillamos a ocho, dejamos una competencia en medios, para que nos pase, para que ustedes entiendan que con la gloria y trabajando bien se puede conseguir todo. Bueno, obviamente tú no puedes mantener generaciones que vayan caminando igual, porque cada uno va a clubes totalmente distintos, y las formaciones, ideologías y filosofías de los clubes a los que van son totalmente distintas. Unos los apoyan, otros no tanto, ¿no? Y la gente lo vaya aplaudiendo, los alemanes también aplaudiendo a los mexicanos, justos vencedores de esta Copa del Mundo, las sonrisas. La verdad es que acá se da la vuelta, González es un futbolista realmente fantástico, el portero suplente, el señor José González, en fin todos, Gómez que ya pasó por uno, Guzmán de Laplaz, punto, y los ciegos tienen otra vez, este premio es de todos los dos, es cierto, algunos son más importantes, juegan mucho más, son más luminosos, tienen más reflectores, pero depende de todo. Ahí están con los abrazos, el presidente de la Copa Caf también, felicitamos a todos, y ya se presenta a Bricina, quien abrió la magia de la Azteca, besa su medalla, usted no lo quiere besar a él, el presidente también, pilata en última instancia, ya está preparado para entregar el trofeo, la primera dama de nuestro país también, le dice muy bien capital, ¿no? Es la fritancia. Y el abrazo, el portero, es como que quedó mojado hasta los calcetines, ¿no? Estás mojado, López. Sí, 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 sí. ¿Qué más hueles, no? ¿Qué más hueles, otro? ¡No, no, no! Eres muy buen entrenador, pero ¿qué más hueles, otro, no? El abrazo de Joseph Blatter, y ahora sí, porque esta sí es casi muy brutal, que ustedes no te quieran abrazarme, ¿no? Y ahora sí, miren, con el presidente de la Copa Caf también, y con el presidente de la Copa Caf también se preparan, tanto Blatter como el presidente de la República, y hoy está Briceño, y otra vez estoy en Estudios Tejas. Estos son los que más emotivos, y nosotros tenemos un montón de enfermos, doctor. Sí, pero solamente tenemos que andar rarrando otros y comentando otros. Hoy nos toca, ¿no?, ser los que festejamos, agradecer la existencia de estos jóvenes, de sus líderes, de sus autoridades, del país como tal, porque se sumaron, se ilusionaron. Bueno, el país como tal les dio una palmada de apoyo desde el día 1, que se acercó al Mundial, y estos chavos, una grandísima gallardía, los de muy bien, hoy está Briceño levantándolo, ya lo hizo, ¿no? ¿Quién fue el que lo levantó? ¿El trato de la Ojo? ¿El trato de los 100? No, José, y para Ojo en Perú, hoy le toca a Briceño, no toca cosa levantar, ¿no? Y besar primero con la Copa del Mundo. No, pero que es algo especial, algo inolvidable, increíble, y bueno, ¿qué más pueden esperar de estos chavos, no? Ahora pensar en la mayor, en la flechón mayor, pero, tú lo sabes, el trato de los 100 es algo especial, es algo grande, pero el campeón del mundo no cualquiera, ¿no? Ojalá que este mensaje de trabajo en equipo, de esfuerzo, de precisión, de arriesgar, de enofensiva, impregne a los futbolistas mexicanos que están en Argentina y que por lo menos tienen dignidad, como lo han tratado de estar haciendo, y que tratan de ganar el partido contra el campeonato de Uruguay el próximo martes. Sí, te regresas de nuevo, pero que por lo menos se acepta que México apostó por ganar el partido de 100 metros, el partido de cada partido que jugaba. Una variedad de intentos aventuraron, ¿no? Intentaron, fueron las das, fueron sumamente irreverentes, y a la vez también muy estables, hubo momentos muy complicados, además fue contra el equipo alemán en Torón y ahí, también volvió a la manifestación de los tiempos importantes. Entonces, la Copa del Mundo y los tres premios, el uno, el dos y el tres a los mejores futbolistas de mejor partido, y luego hay una Copa del Mundo de los charlas. No, que esa no puede faltar, y si vamos a aventarla, porque está bastante, bastante federal. Luego el otro, también para la foto, todo el mundo. Felices de la vida, besan el oro. Ojalá que este tipo de fotografías instantáneas las vemos mucho más seguido, sería mejor, el ánimo de la gente cambia, por lo menos unas horas, unos días, la gente se viente mejor. Ya se ve difícil, ya se dan los mismos problemas del cotidiano. Hoy puedes empezar a presumir que eres campeón del mundo, ¿no? Y hablando, por supuesto, hablamos siempre de quienes consiguieron esta grandísima ofrenda y este logro. Estos chavos que estamos viendo uno a uno, cuerpo técnico, utileros, dos dirigentes, por supuesto, vamos ahí al señor Bafa, el auxiliar, vamos ahí a Raúl. Ustedes, todos estos chavos, que son los máximos protagonistas de ellos, pero sin lugar de dos, esto contagia, ¿no? A un país, si hemos necesitado de abrazarse a ídolos, a referentes, a trunfos, a alegrías, a risas. Hay que agradecerles muchísimo a estos chavos, porque no solo es ganamos siete partidos, sino cómo ganamos los siete partidos. A través de una competencia leal, de estables emocionalmente, de levantarse casi casi de la lona. Ese tipo de mensajes es, no es solo cómo ganes, cómo voy accediendo a ganar partido a partido, jugada a jugada. Y a estos chavos hay que agradecerles y aprenderles muchísimo. Así es. La preparación física acá, es casi lo que se haga, los preparadores físicos de los auxiliares, de entrenadores, de porteros, aquí vamos a este pedo pesado en la copa, que es algo más importante, ¿no? Para todos los que están ahí, no creo que los inquilinos, los pasajistas, todos tuvieron más o menos de ver, y algo muy especial para ellos, ganar la copa. Hay que agradecer a estos chavos, porque ellos hicieron todas las alegrías, no como ustedes, que nunca nos dieron nada. ¿Qué? 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 Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, y nunca nos dieron nada. ¿Verdad? Los dijeron a sus padres en el 94. Ahora entiendo, porque este es un amargado terrible, porque nunca se ríe con su equipo. Ellos aprendieron de Giovanni y de Mena. Yo no pude aprender de ustedes nada, nada. Ojalá que los chavos, más chavos, que ellos aprendan de esto, de Espiricueta, del charro mexicano, de Espiricueta. Y aparte, bueno, y vienen las posibilidades de Europa, se habla de fierro, ¿no? Y hay, que ya hay, le salieron varias novias, Rayo Aikana, Arce, Tottenham, ¿no? Y, como en el básquetbol, que es muy típico llevarse a la red, lo hizo Piqué, también, ¿no? Lo hizo Piqué, en el partido, el Manchester United, sí, se tardó como dos horas, porque nadie lo peló, nadie le echó la mano, se llevaba Shakira a esa red, pero bueno. Lo van a levantar, lo van a llevar a la calle, para probarte el traga. Es el rey, Richard, y le seguimos, que verdad, por la parte, se ve que les empezaron las tigueras, este, pero para el manicure, ¿no? Son las de las vendas, doctor. Ah, ok. Pero bueno, pues ahí está ya, por fin, sí son las de las vendas, ya va a empezar, ya van sacando. Y se están perdiendo, la vuelta olímpica, por eso les iban a recortar, la red, tanto el capitán Priseño, como Richard, ahí van pasando, otra de sus compañeros, y bueno. Cada quien, ahora, yo lo que sí creo es, usted tiene razón en cierta parte, que se van a dar la vuelta, van, se meten, se bañan, festejan, y al rato, todavía la red va a estar ahí, entonces ya pueden pasar ahí, cuando no haya nadie, más tranquilos, y se van hasta descargan. Se la lleva a otro. Y ya nos unimos también. Acá hay otra. ¿En la qué? ¡Ay! Ahí ya está. Poco a poco llenándola ya.